Hola, yo soy Distance y el día de hoy te voy a enseñar a tocar mi nueva canción, un nuevo sencillo llamado Azotear. La canción es muy simple, empieza con un acorde, un mi, mi bemol, maj 7. Aquí, tocada en el sexto traste. Después se va a un re, un re menor 7. Luego aquí hay una nota de paso, un acorde de paso, que es un do sostenido, menor 7, perdón. Y este, pero al final llega a un do, do menor 7. Entonces empieza. Y termina con un fa mayor. A mí me gusta a veces hacerlo 7 también. Pero está tocado con un fa mayor simplemente. Luego, una nota de paso, que es un mi, maj 7. Mi mayor, maj 7. Y otra vez regresa al verso. Subir al techo de la casa. Tal vez hacer una fogata. Y un buen tema para platicar. Ahí está. Este, después vamos a la parte del precoro, donde es un si bemol, maj 7. La siguiente nota es un re mayor 7. Luego un sol menor. Un sol menor 7. Luego, lo mismo, pero con un bajo en fa sostenido. Otra vez revuelve al do menor 7. Y luego regresa al mi bemol menor 7. Wow, cuántos acordos, son demasiados acordos. Pero está lleno, ahí está. Ahí es la rola. Entonces el precoro va. Y termina con un sol sostenido mayor. Y luego va al coro, que ya son simplemente cuatro acordes. La más simple otra vez. Empieza en el si bemol, si bemol, maj 7. Luego un sol menor. Luego un do menor 7. Luego un fa mayor. Esa es. Si quieres le damos una vuelta. Y ya. Entonces, repasamos eso. Mi bemol, perdón. Mi bemol, maj 7. El día de estufar está tranquilo. Para pasar horas contigo. Es conectarnos de la social. Tu presencia es tan especial. Haces que las luces de la noche brillen más. Pasar el tiempo y me azotea junto a ti. Mientras miramos las estrellas sonreír. Poner tu música y dejar esto fluir. Que sea lo que sea y lo que tú quieras. Bueno, ese fue el tutorial de Azotea. Te invito a que le hagas tus covers, le hagas tu versión. Esta es mi versión, pero lo puedes tocar como tú quieras. Y si tienes alguna pregunta o algo, deja en los comentarios. Yo te respondo con todo gusto. Y bueno, yo soy Distance y nos vemos a la próxima. Bye.